El sol está caliente y la pinta bien sweet y por eso este verano yo vine a destruir Con un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha, todo el mundo con la pinta El sol está caliente y la pinta bien sweet y por eso este verano yo vine a destruir Con un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha, todo el mundo con la pinta Me chotearon para un party para ver si puedo ir con rantando el sexy lady Yo me voy a divertir, este party es en piscina, invitaré a la vecina Me chotearon todos los frenes, dice que Nicki te pegó No llegaron unos flyers que estarás en todos lados Ya tú sabes que mi música se vende, mi gente El sol está caliente y la pinta bien sweet y por eso este verano yo vine a destruir Con un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha, todo el mundo con la pinta El sol está caliente y la pinta bien sweet y por eso este verano yo vine a destruir Con un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha, todo el mundo con la pinta Voy entrando al VIP y el DJ me da el mic y si fue con sexy body tú moviste tu body Vamos pa' la pista ahora pa' bailar ahora la pinta Mi reina linda, yo sé que a ti te gusta que te suene en ese bam bam Borrachita El sol está caliente y la pinta bien sweet y por eso este verano yo vine a destruir Con un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha, todo el mundo con la pinta El sol está caliente y la pinta bien sweet y por eso este verano yo vine a destruir Con un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha, todo el mundo con la pinta Ven mami, bailemos este reggae pegadito sin pena Dale hasta el piso pero sin pena Que te valga ver lo que diga el vida ajena Tira tu pasito, tú estás bien buena Dale hasta el piso pero sin pena Gracias por bailar este reggae mi nena Oye nena El sol está caliente y la pinta bien sweet y por eso este verano yo vine a destruir Con un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha, todo el mundo con la pinta El sol está caliente y la pinta bien sweet y por eso este verano yo vine a destruir Con un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha, todo el mundo con la pinta Pa' los party, pa' la rumba, Kiko Records Con el Niki, el U-Tan y los gangsta de mi barrio, el Pedernal